hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí Julián acompañándolos en orientador móvil y si como lo dice el título de este hoy vengo a enseñarles a transformar su dispositivo Android a la última versión del sistema operativo y hablamos del Android 12 no te desconectes porque comenzamos así es infortunadamente sistema operativo Android al momento que hace su actualización este nos llega a todos los dispositivos a excepción de los que son gama premium alta y pues muchas personas o nosotros quisiéramos tener la última versión y bueno pues no hay que tener envidia porque en unos sencillos pasos te vengo a enseñar cómo transformar su dispositivo Android a la última versión las herramientas las puedes descargar directamente en el link que te dejo en la descripción y en el primer mensaje anclado ahí está el paso a paso para que ustedes descarguen y vamos a verlo en este vídeo también así que nada vamos aquí a la mesa de trabajo y les enseño cómo transformar su dispositivo Android a la última versión muy bien cambiar la apariencia de nuestro dispositivo a la última versión de Android a Android 12 es muy sencillo ustedes descargan las herramientas que están en la descripción del vídeo al descargarla donde la vamos a encontrar simplemente la encontramos en la carpeta descargas del dispositivo tenemos dos formas de poder ingresar almacenamiento interno hay dos aplicaciones que también están recomendadas en el link de abajo una de ellas es files de Google que simplemente pueden abrirla ir a la carpeta descargas y ahí están las herramientas que necesitamos y si no les gusta o si no la encuentran simplemente pueden instalar el administrador de archivos de Xiaomi que también es muy bueno mucho mejor bueno no mucho mejor pero son tiene sus características cada uno y también encontramos nuestras herramientas la primera aplicación que vamos a utilizar para poder convertir nuestro smartphone yo creo que es una de las que nos ayuda a cambiar la apariencia de nuestro dispositivo bien sea en este apartado o en muchas otras opciones es Nova Launcher simplemente lo que hacemos es abrirlo vamos a configurarla como tal y a predeterminarla si no la predeterminamos lastimosamente no nos va a funcionar todo el proceso que vamos a realizar de cambiar la apariencia de nuestro equipo como la predeterminamos simplemente vamos a abrir Nova Launcher listo ya está abierto vamos aquí ir acá ajustes no establecido como predeterminado entonces lo que hacemos es establecerlo como predeterminado listo perfecto esa es la primera opción que debemos hacer para poder cambiar esa apariencia la segunda es generalmente en Android 12 esta barra de búsqueda siempre va en la parte inferior como hacemos para cambiarla simplemente debemos ingresar a los ajustes de Nova Launcher nos vamos a dirigir aquí a escritorio y el escritorio vamos a encontrar o a buscar la opción de buscar valga la redundancia y vamos a ver la palabra posicionamiento ese widget es el que tenemos nosotros que cambiar o ajustar para poder que aparezca la barra de búsqueda en la parte inferior y que vamos y que opción le vamos a dar simplemente vamos a darle dock below icons esta es para que pueda aparecer en la parte inferior simplemente nos salimos y de manera automática ya aparece en la parte inferior listo perfecto hasta ahí todo bien ya más o menos le estamos dando forma al dispositivo como si tuviéramos un android 2 la siguiente aplicación es por supuesto el fondo que no puede faltar porque no podemos cambiar esto y dejarlo como tal hay una aplicación muy particular y es súper fondos simplemente le damos los permisos necesarios para que trabaje fungos correctamente y aquí en la barra de búsquedas vamos a buscar lo que es Android 12 y pues ya aquí nos arroja bastantes o varias fondos de pantalla que precisamente son de la última versión de Android y ya ustedes escogen la que más les guste y listo vamos a escoger una de ellas y la misma aplicación nos permite aplicar fondo de pantalla simplemente lo que hacemos es seleccionarlo establecer como fondo de pantalla en ambas pantallas esperamos a que configure y ya por este lado tenemos un cambio radical en nuestro dispositivo ahora bien listo ya teniendo la apariencia la barra de búsqueda inferior y el fondo de pantalla la siguiente aplicación que vamos a utilizar es un pack de iconos de Android 12 lo que hacemos es abrir la aplicación y acceder al permiso que está solicitando simplemente lo que hacemos es abrirlo para que pues solicite el permiso y poderle dar ese acceso nuevamente nos dirigimos a los ajustes de nova nos vamos a ir por aquí donde dice apariencias y en apariencias vamos a ir a estilos de los iconos y vamos a seleccionar bueno aquí nos vamos para temas de iconos y vamos a seleccionar el pack de iconos de Android 12 como lo podemos ver lo seleccionamos y listo simplemente salimos y ustedes pueden ver miren ese cambio radical que tenemos acá ya tenemos casi que completa la apariencia de nuestro dispositivo de Android normal a un Android 12 con eso no le damos o no tenemos envidia de todos esos teléfonos que ya tienen el sistema operativo que generalmente los primeros son los Google Pixel pero bueno así que no nos podemos quedar atrás ya prácticamente nos falta el último paso que es acomodar los widgets de Android 12 que van aquí en toda la mitad de la pantalla y eso lo hacemos también con la siguiente aplicación el siguiente paso es mucho más sencillo simplemente vamos a abrir la aplicación KWGT que también está en la descripción del vídeo vamos es como una instalación de una aplicación normal vamos a acceder a los permisos que nos solicite la aplicación y listo vamos a darle aquí cerrar y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente listo ya abierta la aplicación vamos a pulsar la pantalla o el escritorio de nuestro celular vamos a ir a widget y vamos a buscar el widget KWGT que por aquí está miren vamos a seleccionar el primero vamos a ponerlo por aquí predeterminado nos indica un mensaje de permitir de acceso vamos a darle crear vamos a darle un toque sostenido y vamos a darle redimensionar entonces lo que vamos a hacer es agrandarlo lo que más podamos o lo que nos permita la pantalla y un toque afuera de ese cuadro y ya tenemos redimensionado este apartado vamos a pulsar una vez este apartado y vamos a indicar o vamos a dirigirnos a la opción de importar al importar ustedes de los archivos que descargan hay una configuración que nos va a permitir crear el widget como si tuviéramos el Android 12 o el Android 12 setup y es este ya automáticamente al momento de importarlo nos va a aparecer este y lo que hacemos es seleccionarlo al momento de seleccionarlo bueno van a salir unas advertencias no se preocupen no va a pasar absolutamente nada simplemente como que es un perfil que va a predeterminar y a precargar sin ningún inconveniente y aquí lo tenemos ya pues esto deben configurarlo al gusto de cada quien colocar su foto de perfil ya esto es como una de manera manual no tenemos una forma predeterminada que lo haga el sistema operativo de manera automática porque simplemente lo que estamos haciendo es cambiando la capa de personalización y pues esto nos lo va a hacer de manera automática nuestro dispositivo ahora lo que vamos a hacer es bueno seleccionar las diferentes opciones que nos brinda ya les digo cuáles bueno cuáles son cada una vamos a dirigirnos primeramente a capa y en capa lo que hacemos es como agrandar un poco más los íconos y los widgets como redimensionarlos para que ocupen prácticamente toda la pantalla listo ahí lo grande yo creo que es perfecto nos regresamos nuevamente artículos y en artículos si ustedes van a irse guiando aquí está en orden por ejemplo la temperatura la fecha aquí está mire la del texto 1 es la temperatura este es el rectángulo este si ustedes ya no lo quieren ovalado sino un poquito más ancho o más cuadrado bueno ya eso depende del gusto de cada quien simplemente me regreso si ya termine de configurarlo nos vamos para el segundo cuadro que es donde está nuestra foto de perfil aquí simplemente lo que vamos a dirigirnos es esa pintura no effects tampoco así en effects vamos a cambiar la imagen de perfil vamos a seleccionar esta bueno aquí los requerimientos incumplidos no hay problema que es como el tamaño entonces no sé bien por ese mensaje que está ahí y listo bueno me regreso nuevamente y ahora lo que vamos a hacer es cambiar así buscamos la opción de texto por ejemplo aquí está si queremos cambiarlo simplemente pulsamos acá y aquí nos sale y podemos hacer el cambio voy a ponerle orientador que no creo que va a caber listo le damos acá el chulito si quiero cambiar un poco el tamaño o la orientación como tal debo irme a posición y en posición ya podemos desplazarlo un poco por ejemplo ahí yo creo que es perfecto eso y lo voy acomodando lo mismo podemos hacer con el resto de widgets que ustedes pueden ver ahí y personalizarlo al gusto de cada quien y listo ya hecha todas las configuraciones en cada cuadrito con los nombres las imágenes que ustedes quieren colocar simplemente ya lo que hacemos es darle aquí guardar guardamos el perfil vamos a darle acá ignorar no hay problema y nos salimos de aquí y automáticamente ya van a aparecer los widgets que acabamos de configurar la verdad muy sencillo y de esta manera ya tenemos y con eso no tenemos envidia de ningún otro amigo que tenga ya android 12 porque mire ya totalmente cambiada la apariencia de nuestro smartphone bueno como pudimos ver es un paso a paso muy sencillo y de esta manera cambiamos totalmente la apariencia de nuestro equipo ustedes pueden ver la verdad queda bastante chula bastante cool un aire diferente a lo que nos estamos acostumbrados a ver de nuestro equipo y bueno pues ya ustedes pudieron ver y de darse cuenta muy sencillo descargan las herramientas en facilito ahí en la descripción del vídeo les dejo el link y nada muchachos recuerda el apoyo de todos ustedes suscribiéndote al canal déjanos un like y nada cualquier duda en que tú déjala en los comentarios ahí estaremos atentos a responder soy Julián y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau